El 20 de junio hace respetar la Constitución y la ley. El plenicito está establecido en la Constitución y en la ley 134. Dos, los umbrales, repetimos, no son capricho. Lo que se busca es que pueda participar el pleno. Esto se llama mecanismos de participación popular y que puedan decidir las mayorías. Tres, ¿cuál es el miedo a que voten? No o no voten. No dicen que son tan buenos, no dicen que nos vamos a llenar de paz y vamos a andar como Heidi, la niña de la pradera, todos los colombianos. Respeten al acuerdo, respeten su capacidad de discernimiento. Permitan que participen las mayorías y que decidan si quieren o no quieren. Aquí también se ha hablado de la legitimidad que necesitan estos acuerdos. La legitimidad una da la ley, la Constitución y la posibilidad de participación. Con estos manoseos a la Constitución y a la ley, lo que se están abriendo son puertas para incertidumbres jurídicas, democráticas e inconstitucionales. Y quiere decir otra cosa, aquí hay una senadera que tiene la mala costumbre de insultar a los demás congresistas cuando no comparten sus posturas. Yo pido respeto a la labor que hacemos los legisladores en nombre de los colombianos. Y también le digo a la misma congresista, que nos dejen hablar no quiere decir que nos estén escuchando. Muchas gracias.